La pata le pegaste, gordo. ¿A dónde le pegaste la pata, boludo? No, no, le pegaste la pata. ¿A dónde le pegaste? A la palita. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Está la palita? ¿La tiró? Ahí está, con el 6.35, Maxi. Ahí está. Ahí está, listo. Maciaba. ahí está tu vídeo que querías Maxi 6.35 potenciado por Maxi 60 metros tiró Darío ahora que tengo mucho zoom así no va a entrar el gordo acá ahí está no va a entrar